En cuestión de horas, Elliot León, acusado del asesinato de Jesús Cañizaire y Carla Bellot, será capturado en Brasil. León, quien huyó el 8 de enero a ese país, ya estaría acercado por efectivos policiales. El ministro de Gobierno indicó que ya se tiene la ubicación de Elliot León en Brasil, Bolivia, y ha cumplido con todos los trámites con Interpol y otras instituciones para que más adelante esta persona sea extraditada y juzgada por su crimen. Se tiene una circunscripción de su posible ubicación. No la vamos a precisar por razones obvias. Es un lugar, además, que estratégicamente él ha elegido para poder recibir alguna colaboración local. Pero esperamos que la policía brasileña pueda realmente dar con su paradero en las próximas horas. Yo así, sinceramente, no he visto, pero sí me han contado los vecinos que habían visto esto. ¿Cuánto tiempo que vivía él con su hija? No, no vivían bien formal. Ellos se enamoraban así. ¿Usted conocía a este señor Elliot? Pocas relaciones tenía, porque realmente no me caía, porque me dio un flornazo. Después de prestar su declaración ante la Fiscalía, Priscila Choque, esposa de Elliot León, acusado del asesinato de Jesús Cañizaire y Carla Bellot, fue imputada por el delito de asesinato y feminicidio en grado de complicidad. Priscila, quien huyó junto a su esposo Elliot León, fue separada de Sao Paulo, Brasil, la jornada pasada. Entrégate, por favor, Elliot, si me estás viendo. Tú sabes que yo no tengo nada que ver en esto y te pido que por favor te entregues y que ya no me lastimes más. Priscila Choque pide a su esposo Elliot León que se entregue ante la justicia por el asesinato de los jóvenes en Año Nuevo. Elliot, si me estás viendo en este momento, por favor, entregate. Nos está afectando mucho a mí, a mi familia, a tu mamá. Es la persona que directamente ha ayudado, colaborado en el traslado del principal imputado, del autor de los hechos y a poderse constituir a Brasil. Recordemos que los jóvenes Jesús y Carla fueron hallados sin vida 19 días después de su desaparición. Jesús y Elliot León asesinaron a los jóvenes. Carla Bellot fue lanzada con vida al embovedado del río en Villa Fátima. Tenemos una persona más aprendida, además de ella, sería la esposa del señor Israel. Pues ella, de alguna forma, conocía los hechos que han ocurrido y en cierto momento hubieran sido negados y esto le hace, de alguna forma, relativamente cómplice. Con estas declaraciones, mediante contacto telefónico, Micaela León, hermana de los principales acusados del asesinato de Jesús Cañizaire y Carla Bellot, confirmó que los jóvenes fueron victimados el 1 de enero. Esta refiere que estaba amenazada de muerte por sus hermanos. No, esa noche, esa noche en la biblioteca, nunca la he visto yo, nunca conocía hasta su padre. De la tarde, leonita con, porque yo no vi, yo no vi nada. Yo me salía agarrada a mi cuñada, me salí y fuimos de requer a Tuduagua. Y mi esposo estaba de mi detrás. Según indica Micaela, esta conoció a la pareja en la discoteca Planta Baja. Israel y Elliot León fueron quienes invitaron a Jesús y Carla a su casa para continuar bebiendo. Micaela indicó que se retiró del domicilio de sus hermanos al mediodía del 1 de enero. Cuando esta retorna en horas de la noche, Jesús y Carla ya estaban muertos. Esta habría ayudado a llevar los cuerpos hasta el embovedado del río Emilia Fátima. Dos, a los dos mataron a mi hijo. Él no estuvo amenazados, me dijo cómo era en su casa, lo que ocurrió todo. Que sabía que le envié con amenazas de a mí, con mi cuñadito, que quiera que me lo cuide la policía, porque con la amenaza de él está solo. Es a él a quien no quiero protección. Y no sé, 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 pues toda la amenaza con los propios hijos. Micaela pide perdón a la familia de Jesús y Carla por la muerte de los jóvenes. Según esta, fue amenazada por sus hermanos y denunciaba el crimen. Dios, que me perdonen, yo he callado, pero un poco bajo amenazas y yo, yo sabía, no sabía que había, cómo debía, yo que escolía mi vida a peligro.